El envío al segundo palo, Bailo, rebote, gol. Gol de Platense, Curuchet. Lo soltaron en el segundo palo. Bailo llegó a manotear el cabello Saso. La marca se durmió. Y el que definió solo es Curuchet. Pero sí con la posición de pelota y acercándose y merodeando el área. El envío de Lamberti otra vez. Se durmió Ferro otra vez, gol. Y me parece que en contra de Bordakar. Increíble como de dos tiros de esquina en un minuto. Ferro pierde 2 a 0. Có la jornada no va abedráela. ¡Cana! ¡Gracias!